Para este martes 31 de julio en el auditorio del Centro Popular Comercial de 4 a 6 de la tarde, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, la Alcaldía, Humata y Artesanías de Colombia brindarán una jornada de capacitación sobre vitrinismo en la que podrá participar la comunidad en general, en especial la dedicada a los trabajos en artesanías y manualidades. Es un concepto que tiene muy claro el tema de artesanías de Colombia, donde les enseñan a conocer cuáles son las texturas, cómo colocar un producto, cómo identificar cuáles son las características que deben tener un producto para competir en una feria local, en una feria regional, en una feria nacional en temas de artesanías. César López, coordinador del área de competitividad regional de esta entidad gremial, aseguró que la iniciativa se realizará con el objetivo de caracterizar y censar a la población que se dedica a labores artesanales. En la mañana vamos a hacer una mesa de trabajo entre el SENA, Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, ARN, Secretaría de Desarrollo Económico, Humata y Artesanías de Colombia con el fin de revisar cuál es la oferta académica que hay para los artesanos en la ciudad, conocer cuál es esa caracterización o los resultados de una caracterización que se hizo el año pasado por parte de Artesanías de Colombia, en realidad saber cuántos artesanos hay en Barranca Bermeja, cuáles cumplen con los requisitos para ser llamados artesanos y cuáles están trabajando con el patrimonio local. La jornada de capacitación será gratuita.